Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con nuestro objetivo. Ahora, ya le pagué a este tipo 50 monedas de oro y me dio una información buena, así por decirlo de alguna forma. Tal vez, tal vez no sea ni siquiera necesario pagarle. Ahora, a ver, para ser sinceros, ¿ok? No voy a mentirles porque yo no miento, no me gusta mentir. Bueno, estuve, tuve que leer un poco en el foro porque no entendía cómo recuperar la mierda esta. Bueno, estuve leyendo un poquito y yo, bueno, no sé dónde ver mi reputación porque no lo sé. Pero lo que leí es que claramente si tengo una mala reputación. Acá está. Robani, Ratague, 23. Esta ciudad es Ratague, si no me equivoco. Sí, 23, ¿ok? No tengo menos nada, no es tan mala mi reputación, digamos de alguna forma eso. Aquí tengo un poquito mejor, pero aquí, la verdad, los ciudadanos me odian, ¿ok? Entonces, me dijeron, me dijeron, me dijeron algo, me dijeron, oye compadre, ¿sabes qué? Anda a ver a Roberto, creo que es, o a el que me enseñó a pelear, ¿ok? El que me enseñó a pelear en uno de los episodios anteriores. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a ir a hablar con él, ¿ok? Voy a ir a hablar con él y voy a ver si es que tiene alguna misión para mí. Ahora, tengo muchas misiones secundarias activas, todas, tengo muchas misiones, fíjense. Y tengo mucho que hacer, o sea, tengo mucho que hacer, muchísimo que hacer. Entonces, el juego es muy largo. Ahora, el problema que tengo es que como la gente me odia, los guardias me van a querer revisar constantemente, van a querer revisar si es que tengo algo robado o no constantemente. Y eso me va a traer, uff, me va a traer problemas. Entonces, tengo que tratar de evitarlos, tratar, no sé si pueda, pero, tratar de evitar a estos hijos de la verga, porque, uff, de lo contrario me van a revisar, ¿ok? Entonces, para llegar allá, gracias a Dios, hasta el momento no me han revisado. Ahora, no sé si este imbécil me va a hablar, porque ahí estaba la duda, de que había gente que decía que no te hablaba, y había gente que decía que sí te hablaba. A pesar, porque, claro, la menos 100 de reputación realmente no es buena, ¿ok? No has ayudado nada a la sociedad en Rattabeger, o como se llame, y eso ha causado que claramente te odien. O has hecho malas cosas. Vamos a pasarnos todo esto, solamente lo voy a hablar para mejorar mi diálogo. Nada, esto no importa en realidad, en sí, no, es simplemente el diálogo. Gracias, eso es todo lo que quería saber. Eso es lo que yo necesito. No, 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 no. ok entonces a mí me parece divertido a mí me parece entretenido partida guardada se guardó e interesante porque me encanta pelear eso no es eso tampoco roba roba ruinas matar al líder del campamento que está acá ok ahora yo tengo muchas cosas dentro de mí y un poco complicado este tema porque no puedo viajar rápido si puedo viajar rápido así puedo viajar rápido necesito viajar rápido me gustaría poder viajar rápido acá sabemos me encantaría vamos a ver qué onda es más rápido mucho mejor bueno ya miren llegué aquí guardé mis cosas eso fue lo que hice bueno y no sé qué joya le traje pero no sé qué joya le traje pero bueno nunca sé qué joya le traje a la maraca disculpen la expresión ojo no fue mi intención de llamar la maraca y esto me sirve mucho en serio el poder viajar así es más cómodo y la gente me odia qué pasó qué pasó a ver a ver ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, no he hecho nada No entiendo Bueno, voy a tener que ir de nuevo acá Y ver qué verga hice Porque no sé qué hice Puta quijos de la verga ¿Saben lo que es? ¿Saben? ¿Saben? ¿Saben lo que es? Que te tengan que revisar Todo el puto rato que ellos quieran En serio, es una molestia A nivel Dios Porque No puedes hacer nada Aquí ya tengo la misión Pero necesito ir a mi casa Porque necesito en mi casa A Guardar cosas Si no, no tengo sentido alguno Por favor Oh verga Ya voy a tener que pausear chicos Entonces bueno Descubrí una forma De poder evitar los guardias Que es avanzar O sea A ver Si yo quiero llegar a un sitio Tendría que Tienes dos formas de llegar Una Por el camino principal Y dos Irte por un camino secundario Que es como por ejemplo Ahora se los voy a mostrar Pero antes de eso Quiero Dejar cualquier cosa Que tenga robada Porque me van a Hinchar las pelotas Por ejemplo Por ejemplo Esa agua Las tengo equipadas Eso es un problema Entonces tengo equipado eso Y tengo equipado eso Ok Y aquí por lo menos En el inventario Podría guardar esa Y sacar Sacar esa Y una túnica Tendría que ser Tendría que ser Fortunada Tendría que ser Y una túnica Tendría que ser Y una túnica Y una túnica Y una túnica a ver bueno que verga puedo usar algo que no esté robado porque de lo contrario me van a hinchar eso no me sirve de nada creo que con eso estoy bien y creo que no tengo nada robado así que no van a poder joderme ahora voy a guardar voy a guardar el esto tal vez ese espacio mejor aquí tengo cosas que no debía tener por ejemplo tengo comida algo tengo con una es suficiente no necesito más de una entonces creo que con eso estoy bien no me no tengo lo mejor lo mejor pero pero estoy bien voy a guardar voy a dormir una hora solamente una hora dormir una hora es una hora ya entonces ahí se guarda ok ahora necesito llegar acá no puedo viajar porque estoy dentro de la casa supongo así que voy a salir de la casa ahora no debería ahora no tengo nada o sea no tengo nada que sea robado tengo espacio y todo no tengo nada que sea robado ahora voy a viajar ahora voy a viajar a ver me dio me dio la misión me dio la misión me dio la misión ok se me van a ver ahora me pueden revisar todo lo que ellos quieran y no me van a encontrar nada porque no tengo nada no tengo nada no me pueden robar o sea no me pueden hacer nada pero es un painting de as eehh es una mierda que voy a marcar acá porque sé que es acá y se está haciendo en ocho así que bueno nada que hacer pero si me interesa mejorar mi habilidad de combate matar ladrones robarme esa mierda que tengan y irme de ahí me interesa y me da reputación y me ayuda así que no qué mejor o sea puedo ganar plata rápidamente ok estoy bien voy a llegar de noche no sé si sea la mejor opción ahora mi arma es bastante buena es mejor que la que tenía de algo sirve robar no aunque igual te deja mala reputación pero bueno encargarse de bandidos también es bueno así como tú robas ellos también roban ahora en cierto modo yo tengo una mala reputación pero no tan mala también yo tengo comida un par de rabanas no es lo que tengo comida entre más orejas más me pagan así que mejor lo que tengo que saber es dónde está el campamento porque aquí entre medio del bosque acá o sea es hacia allá y voy a sacar mi espada a ver estoy usando una espada que requiere más de lo que yo tengo como o sea como como se llama sería mínima 7 no importa vamos a usar esta mientras me siento bastante capacitado no sé si enfrentarme contra 5 pero tal vez si contra 1 o 2 1 yo creo 1 por 1 ahora no los veo entonces es para allá amo este juego no sé entonces supuestamente según el mapa según lo que me dicen esto es acá es acá es acá entonces pareciera que el campamento está ahí adentro vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa aquí es que enfrentarme contra 2 no es la solución. No. Tengo que enfrentarme contra 1. Voy a entrar con sigilo y voy a ahorcar a 1 y luego ahorcar al resto. Y enfrentarme contra 1 porque por lo que vemos, a muy simple vista, no tenemos la capacidad de enfrentarnos ni a 2 ni a 3. No estamos preparados para eso. No existe la posibilidad por ahora. No somos expertos en el combate, así que por ende no hay nada. No hay nada que hacer. Ahora ya sé más o menos dónde están. Están como por acá. Entonces... Mejor sería irme como por aquí. Me siento bastante hungry. Y ver qué onda... Me tomé una cerveza seguramente. No sé. Una poción no sé qué verga me tomé. No puedo haber vendido esa poción, pero bueno. No puedo tampoco... La cagué... La cagué... La cagué eternamente porque lo pude haber erogado, en serio. Lo pude haber erogado. Aquí, es aquí. Es aquí. Tengo que tener mucho cuidado en caerme porque me puedo caer y matar. ¿Es tan realista el juego? 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 ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Es tan realista el juego? 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 es el agua me caí y ni siquiera es que vea bien no se ve bien, no veo bien así que nada, yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá ya los veo en el próximo episodio y lo vamos a seguir haciendo así que nada, ya saben, cuídense, suscríbanse dejen like, comenten en el próximo video y compartan el canal